El peor tren que nos puede tocar. ¿Dónde demonios se pueden meter las bicicletas aquí? Pues donde se pueda. Encima de los asientos, por ejemplo. Buenos días, buenos días. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, loco? Bien, bien. ¿Todo bien? Nos vemos las caras también. Suscribirse, es importante. Y un like. Y un like. Para los motos nuevos, ya sabéis la mayoría de las cosas. En todas nuestras rutas hay un guía y un cierre. Al guía no se le adelanta, por favor. Ruta del vuelo. Empieza la ruta. Salimos desde la estación. Sí, ya verás tú ahora lo que viene. De todas formas, voy a parar a abrocharme la mochila. Sí. Me ha quedado porque te la voy a enganchar. Sí. Salimos de la estación de... ¡Eh! 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 que bonito está todo y qué buen día nos hace que gente sabéis siempre dicen para qué son las fast buys para limpiar madrid ya se ha comido una caca mira se sube el nando cómo estás bien tú guay hola qué tal gabriel qué tal costas yo no la veo iba a decir desde la ruta del capi pasa desde que subimos a la bola al mundo y recibimos el honor de llevar el lacito por el capi desde esa ruta no te veo y mira que es más o menos la misma zona qué guay hola qué tal quién eres tú tienes tú nos conocemos ya qué tal muy bien bienvenido guay bueno está bien aquí todo el mundo participa de alguna forma el día el cierre y siempre si puedes ayudar y te dice quédate aquí pues te quedas y ya está no pasa nada claro jose otro nombre para aprenderme jose no es difícil pero vaya vale y este es davis hola davis también maripili davis maripili por este por este por este muy bien la primera avería mecánica hicimos un maliz a la enjuéz no si si mira la tela más viene una vez y nunca más volvió que no nos vemos desde la de la cruz puede ser que tal señor raúl cómo está bien deseando ya vernos hombre creo que no nos vemos desde la de la cruz puede ser de los caídos esa viniste si yo no he venido más otra vez otro frank bien adelante ánimo qué bonita es mi bici qué bonita es qué es eso portavidón de galletas portavidón de galletas de chocolate que inventos no buenos días estamos subiendo desde cercedilla hasta primera parada mirador de los poetas hemos subido por puricelis entrada desde la carretera por el lavadero varias subiditas y todo desemboca a ir al principio de este camino de esta carretera y nada a nuestro ritmo sin prisas porque todavía queda mucho pero bien qué bonita es la naturaleza esta zona siempre me ha gustado mucho mirador de la reina y allí al fondo cercedilla hemos subido montaña por allí caminito hasta aquí todo esto de bonito bueno este es alejando le conoceréis gente que ahora me ha dicho que ruta larga o corta, subir este caminito hasta un mirador, luego hay que volver a bajarlo o corta que es girar en el camino del plug que no puedes hacer en bici, hay que bajarse y andar con bici en mano, así que digo bueno, un mirador vamos para allá. Me voy para allá corriendo que Agustín ha dicho foto espérate no llego bueno y después de coger la ruta larga, llegar al mirador, hacer la foto grupal y volver en nuestros pasos, toca bajar con bici en mano, el que quiere el montado va bajo su responsabilidad que bonito ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Estamos en el embalse del tejo, ¿no? Cuéntame algo más del tejo. Pues que según David, ¿ves ese agua? Pues debajo hay más. Esto es un adicto de un amigo de Iván, ¿no? Yo también quiero salir, ¿eh? Y quiero decir algo. Estoy muy contento de verlo. La verdad que os he echado mucho de menos. Igual, hermano. Tenemos muchas ganas. Abrazo global. Que nos vamos los tres juntitos a hacer de gallos. El mes que viene a hacer de gallos. ¿Cómo se dice? San Pedro de gallos. El mes que viene promete. Si te está gustando el vídeo y te gustan estas rutas, ya sabes, vente con la gente de Enbici por Madrid. Tienen Facebook y un grupo en Telegram en el que te mandan todas las rutas que van a hacer los sábados. ... ... ... ... ... ... Ando, menudo camino, ¿eh? Está bonita esta zona, ¿eh? Mira, voy a pedalear, todo tan verde, musgo, plantas, agua, árboles, yo, bueno, yo no, pero está todo muy bonito, muy chulo, me encanta. Dirección Alto de León. ¡Vamos! 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 ¡Se ha caído alguien! ¡El señor de la parcela! Este no tenía hoy parcela. Todos los días que salga uno. Sí, pobrecita. ¡Gabriel! ¡Te ha sacado otra parcela! Un camino alternativo con tal de no subir por el patatal que estamos subiendo los demás. Alejandro está subiendo, campo otra vez. Patrizia también va por el camino de Alejandro. Patrizia también va por el camino de Alejandro. Es un buen lavado. ¿Qué? No, no, ahora sí. No parece que haya mucha agua, ¿no? No, yo creo que se puede pasar. No, 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 no. Gracias por ver el video. Bueno, que ahora han contado que hay unas bajadas que parecen, algunos dirán que son absurdas, pero que más de uno ha sacado una parcela, que es la famosa Solana, que es aquí y yo la hicimos en Madrid y Segovia, que de su vida, pues bueno, pero la bajada tiene mucha piedra, mucha arena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, al final conseguimos llegar a Cercadilla, punto de partida y punto final de la ruta de hoy. Espero que os haya gustado el video y nos vemos en la próxima aventura con la familia de Bici por Madrid.